Aún no empieza esta situación, pero estamos viendo que en algunos instantes comenzaremos y quisiera decirles antes de cualquier otra cosa, que por ahí tenemos una sorpresita respecto a una estación de radio, esperemos que muy pronto, pues esto se pueda llevar a cabo, estén muy pendientes de esto. Y pues bueno, como pueden observar, están aquí, como ya hemos dicho, los alumnos distinguidos, ganadores de concursos, nos acompañan sus padres, directivos, profesores, están todos muy felices, muy contentos y dentro de poco comenzaremos con algunos talleres que tienen preparados para ellos. Bueno, mientras, pues me despido y nos estamos viendo en el próximo enlace. Nos vemos chicos. Es un radio. Y también tenemos, también tenemos, también tenemos, también tenemos las teleconferencias. Vamos a estar pasando en vivo la presencia de los que van a estar viendo en toda la república que todos los que nos sintonizan. Ahí se van a ver a ustedes. Hay algunas figuras tristes, algunos espantados. Otros, otros moviéndose, se agachan, les da pena. Mira nada más que la gente de los que se ríen. Hay algunos que se coinen. Otros muy entusiastas. Ahorita no se alcanza a ver muy bien por la luz, pero ya en DVD va a ser una imagen muy clara. Queremos decirles que nosotros haremos muchos de ser varios directores y vamos a darles un aplauso a todos los directores de la Escuela club total de la Cámara de la Cámara de los ministros. Y como menos se me olvida que creo que soy profesor de escuela, por decirlo aquí en el trono. Y les recorrido, presentar solamente unos minutos con una muestra de lo que vamos a tener aquí y que vamos a oír está con nosotros el grupo Reacción bueno chicos ahorita vamos a transmitir un bailable unas canciones del grupo Reacción espero que lo disfruten y conmigo los técnicos aquí están con toda la capacidad de nosotros que están muy felices todos los que ustedes son nuestros públicos los que nos hacen los estudios por favor a todos a todos a todos a todos a todos a todos y también a todos mis papás y todos los papás que están aquí también un aplauso por favor y vamos a conversar con esto algunos de ustedes se obtienen un programa que a todos de noche una técnica pero así es un poco bueno vamos a hacerles algo así un poquito queremos avisar que ¿conocen una canción llamada Piratea Venta? ah bueno pues entonces esa canción probablemente entrará en la vida pero en la principal porque nos provoca mucho para los hermanos que tenemos que hacerle la de esa acción y eso ustedes fijaron como son los sonidos sonidos esto comienza por el campeón nacional de Big Boss y esto comienza más o menos con de música con la boca con la boca con la boca con la boca ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Ya está caminando con él Se sube en el carro ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Y dejaremos un espacio para ayudar a alguien más de los medallistas? Bueno. Les quiero decir que esto es una gran fiesta. Y esta fiesta en la que están los alumnos distinguidos, los alumnos de los más altos promedios, los alumnos que en repetidas ocasiones, porque algunos son del tercer año, han estado ya anteriormente con nosotros en este noveno evento, donde están los alumnos destacados, distinguidos y talentosos. También algunos deportistas. También está entre nosotros uno de los triunfadores en los cortometrajes, de los 358 cortometrajes. Vamos a tomar asiento, por favor. Estamos en familia. Pues queremos decir que estamos haciendo un evento muy casero, pero ustedes tienen la raya de distinguir este evento tan importante. Sepan ustedes que no nada más hay alumnos distinguidos, que ya hay profesionistas distinguidos, que hace nueve años fueron alumnos de diez, que fueron niños y jóvenes talentosos, y que ahora son jóvenes y profesionistas también, de muy buenos promedios y mucho reconocimiento. Vamos a agradecerles a los padres y a todos. Vamos a hacer breve este inicio, vamos a estar tres días aquí. Vamos a estar conviviendo. Y bueno, yo salería el micrófono que me están haciendo. Cedo el micrófono a nuestros amigos que van a dirigir esto. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Distinguidas autoridades educativas, jóvenes alumnos distinguidos de escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal. Maestras, maestros y padres de familia que nos acompañan. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, de la Administración Federal de Servicios Educativos